Después de eso vino el garage, que lo hice todo un año, que también estuvo buenísimo, la pasé re bien, yo soy bastante fierrera, así que aprendí más, todo lo que sabía aprendí el doble, y que también pude viajar bastante, a las mil millas, estuve en Salta, fue un lindo conocimiento sobre autos. Y hoy los voy a acompañar, no, a ver para grabar. Yo lo armo, ¿querés lo arme yo? No, a ver. Vos decime los datos, papá, sí, yo sí que tengo que decir. ¡Qué miedo! Mira, vamos a los avances, eso sí, yo sí. Eso, avances, llevarnos a los avances, ¿cómo querés decir? Bueno, no sé, ahora va a salir. ¿Al aire? Sí. ¿Al aire? Sí. ¿Ok? Muy buenas tardes a todos, estamos en el segundo programa del Garage en este ciclo de 2007, y nos vamos rapidito a los avances. Muy buenas tardes a todos, bienvenidos al Garage. Esta vez desde el campo de Santa María en Lobos. Y con este lindo día de sol, los dejo con los avances. ¿Acá? ¡Ey, arriba! ¿Acá arriba, no me ves? ¿Acá? Hola a todos, bienvenidos a un nuevo programa del Garage. Te sé, hace media hora subí a este termotanca y no me encontraban. Pero te cuento que este programa es ideal para todos los fanáticos de los autos. Así que mientras me fijo cómo me bajo de acá, te dejo con los avances.